Historia de la Televisión Marplatense presenta Mar del Plata, agasajo al periodismo de la comuna. Con motivo de la filarización del año, el Intendente Municipal ofreció este mediodía una demostración a miembros de la prensa local, corresponsables de publicaciones y agencias de noticias de la metrópoli. El ágape transcurrió dentro de un cordial ambiente. Ilustra la filmación distintos pasajes de la reunión. Muchas gracias y hasta el próximo video.